Un señor, ya verdad que sí, robando aire, era que estaba, fue apresado, está preso, la policía, a ver lugar donde va, agárrenlo, el hombre araña, déjame ver, el hombre araña, el hombre araña, el hombre araña, el hombre araña, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, el hombre araña, míralo, 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 un gato caminando, y el maldito, cuatro patas. Diablo. Ella habla. Mira, 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 ahí está, ahí está. Ay, mi madre. Vamos a ver lo que dice el hombre araña, hasta allá arriba, vamos a ver lo que dice él, ahora, después que lo apresaron, a ver qué, qué. Dime qué es lo que te está pasando. No sé por ahí, parece que ya habían hecho un de barato. Yo cogí un alambrito viejo, con un cuchillito todo viejo, ahora mandamos un alicatre para allá, para ir play, para que yo diga que sí, que ese, que yo, que yo peché con eso, a mí que diga ya él, no puedo ir que sí, no me fue eso, sí fue eso, porque mire cómo yo estoy, vea. ¿Ya te sientes mejor? Mira, cómo son mis condiciones, vea. ¿Acusaron ustedes de llevar este que te están usando? Es uno aire. ¿Uno aire? Sí, yo no me cogí un alambrito viejo. ¿Y de dónde eran esos ahí? Mire, mire, vea. Yo tengo silla, soy tuberculosis, tengo papiloma. Me quieren, que yo diga obligado, me trancaron, me agarraron. ¡Quítamelo de ahí! 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 ¡Oye! Dicen que tienes papiloma. Tengo papiloma. ¡Oye! Me quieren... que yo diga obligado. Me trancaron, me agarraron en la noche y me trancaron. Y me agarraron con un hecho. ¿Por qué no llamaron a los policías de una vez? ¿No voy a dar? Me trancan para ahí, para ahí, para dentro. Ahí me pila de vueltas, hasta el otro día. Porque pude, tuve que irmele. ¿El nombre tuyo cuál es? Rafael Mata, lo que me quieren es un daño. Ahora quieren que yo diga que yo tenía un alicastre y yo tenía un alicastre. Yo tenía un cuchillito y me he hecho un alambrito que dejaron. ¿Y esos aires entonces? ¿Eso aires que están ahí entonces? Eso no, ellos hay cámaras ya. Ellos van a que verifiquen las cámaras para que ellos vean. Como ellos mismos, ellos mismos bajaron eso de adonde estaba, a la guagua. A mí no me ocuparon nada de eso. ¿Y dónde te apreciaron a ti? A mí me apreciaron cogiendo el alambrito. ¿O en el alicastre? ¿Tú lo tenés el alicastre? No, negativo. Eso es negativo todo eso. ¿Ese alicastre no era tuyo? Negativo todo eso. Eso es falso. A mí me agarran en la noche y me traigan para el play. A darme pila de golpe, para que yo dijera que sí. Porque sí, me agarran con el hecho. Y una vez no, no interrumpieron de una vez con la policía. Porque me traigan para allá y darme golpe. A que yo diga que sí. ¿De cuál palacio eran esos aires? ¿De palacio de justicia o de palacio de los deportes? Del palacio, del play. ¿Cómo yo voy a poder con eso? ¿Y esos aires entonces? ¿Ya está bueno? ¿Dónde están los aires? ¿Ves que estos piperos son? Desmontan todos los piperos, caigan con todos. No están tan fuertes los piperos. Demasiada fuertes nuestros piperos. Ahí está. Continuamos. Continuamos. ¿Quiere?